¡Vamos! Baile, color, brillo y mucha elegancia son las palabras para definir el gran cierre de Así se Baila. ¿Cómo haces para caminar con este vestido? No puedo, mira cómo camino. Entonces me lo levanto tantito, este es el secreto, y así ya puedo caminar, pero ya no se ve tan. Los hombres tampoco se quedaron atrás. Perdón, ¿tú pensabas pasar desapercibido con tanto brillo agarrando todos esos caramelitos? Pero es que esto no es solamente para mí, yo vine a buscar para mis compañeros también. ¿Para quién? Para Damari. Ustedes la ven chaparrita así, pero comen mucho. ¿Sí? Sí, comen saludable, se cuida ahí, por eso tiene el cuerpazo que tiene, ya ven. Ah, ok. Ada, esta cintura cada día es más chiquitita. Ajá. Los vi a Carlitos sabían que te estaban trayendo unos caramelitos, unos dulcitos. ¿A mí? ¿Será que se los habrá comido todos él? Porque a mí no me trajo nada. Y hablando de cuerpazo, Cristian lo dio todo en la pista. ¿Cuántas horas de gimnasio antes del baile de esta noche? No, no fui al gimnasio. O sea, ¿todo esto es natural? Sí, toca, toca. No, de hecho, estoy yendo al gimnasio dos veces a la semana y esta semana fui una y entrené piernas, ni siquiera he entrenado. Yo te voy todos los días y a mí no me crece el mundo. Es un problema, hay gente que sobreentrena y ese es un problema. Uno crece cuando descansa, no cuando entrena. Ojo. Mira la cara de él. A mí, a mí, a mí. Mariana dejó a más de uno con la boca abierta. ¡Así se baila! Risas no faltaron. ¡Voy haciendo gloria! ¡Ah, claro! Voy a traer el pelo suelto. ¿Cuántas libras perdí? Bro, perdí 26, casi 27 libras, man, en menos de tres meses, más o menos. ¿Habrá una segunda temporada si me puedo anotar? No, claro, claro, claro. Así se baja. La práctica hace al maestro. Frase que Adrián y Sandra aplicaron desde el primer día. Cuando fui ensayando hasta el último minuto. Así es, yo creo que fue una receta secreta que nosotros, bueno, ni secreta porque todo el mundo lo veía, pero fue nuestra receta. Creo que desde niño, ¿no? Desde niño te dicen, esfuérzate, trabaja duro, no te rindas, siga adelante. Y esa es nuestra ética de trabajo, siempre ensayar cuando, pues a lo mejor otros estaban durmiendo, cuando estaban en otro lado ensayando hasta las dos de la mañana. Las emociones estuvieron a flor de piel. Dime de ese sentimiento por la mami. Uy, no, bueno, es que ella nos dio todo cuando no tenía nada. Y ahora que estamos aquí, cada presentación se la dedicamos a ella, a mi abuelita. Nunca voy a marchitar, mamá. Te amo. Nadie me va a poder contar qué es lo que se siente subirse a un escenario con tu hermano a darlo todo. ¿Se pelearon en algún momento por alguna coreografía? Bueno, es que siempre nos peleamos, pero nos dura un minuto el enojo. Pero es que la ventaja que nosotros teníamos es que somos hermanos. Nosotros nos peleábamos dos horas y ya. Teníamos que cenar en la casa juntos, así que nos convenía reconciliarnos. ¿Y quién tiene la razón siempre? Mi hermano. Gregorio, le dedicaste unas palabras súper lindas a ella. Es una canción que me encanta. Hoy la escribí y le dije, esas son palabras para Dios, por agradecimiento para el público que nos dio, para ti, para mi hija y para ti. Sin duda alguna, esta fue una noche muy especial que quedará guardada para siempre en el corazón de cada uno de los participantes de Así Se Baila. ¡Gregorio y Luna! ¡Gregorio y Luna que se llevaron el trofeo y los 200 mil dólares! Muy espectacular. Todo lo que sucedió anoche en Así Se Baila. Estaba todo el mundo muy emocionado. Claro que sí, había mucha emoción, había mucha alegría, pero también habían sentimientos encontrados. Se acababa la temporada. Los favoritos, quizás de los jueces, no necesariamente fueron los que ganaron. Ganó el voto del público. Y bueno, estamos también felices porque Gregorio y Luna se superaron dentro de la competencia y demostraron muchísimo. Y también son merecedores de ese premio y de esos 200 mil dólares. Lo trabajaron desde el primer momento y ahí están como ganadores. Oye, pero también hay que aplaudirle a los jueces, a los conductores que bien bailaron también en la gracia. Bueno, la pasamos de la verdad que muy bien. Más adelante van a estar con nosotros precisamente los ganadores de Así Se Baila. ¡Gracias!